La NASA anunció este viernes 3 de agosto al grupo de astronautas asignados para realizar las primeras pruebas de vuelo y misiones del Boeing CST-100 Starliner y SpaceX Crew Dragon, y comenzar una nueva era en el vuelo espacial estadounidense. El programa de tripulación comercial de la NASA está trabajando con la industria aeroespacial estadounidense para transportar tripulaciones con seguridad hacia y desde la órbita baja de la Tierra. El Starliner y el Crew Dragon lanzarán por primera vez astronautas estadounidenses en naves espaciales fabricadas en Estados Unidos desde territorio estadounidense a la Estación Espacial Internacional. Desde que la NASA retiró su programa de transbordador espacial en 2011, la NASA se asoció con Boeing y SpaceX para desarrollar la nave espacial Starliner para lanzar sobre un cohete United Launch Alliance Atlas V y el Crew Dragon sobre el cohete Falcon 9, respectivamente. Hoy, los sueños de nuestro país de mayores logros en el espacio están a nuestro alcance, dijo el administrador de la NASA Jim Bridenstine. Este grupo consumado de astronautas estadounidenses, volando en una nueva nave espacial desarrollada por nuestros socios comerciales Boeing y SpaceX, lanzará una nueva era de vuelos espaciales tripulados. El anuncio de hoy avanza nuestra gran visión estadounidense y fortalece el liderazgo de la nación en el espacio. Los astronautas de la primera misión del Boeing Starliner, Josh Cassada y Sunita Williams. Foto, NASA, la agencia asignó a nueve astronautas para tripular el primer vuelo de prueba y la misión de Boeing CST-100 Starliner y SpaceX Crew Dragon. Astronautas para la prueba del vuelo Starliner El Boeing Starliner se lanzará a bordo de un cohete Atlas V de United Launch Alliance ULA desde Space Launch Complex 41 en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida. La tripulación está conformada por Eric Boe es piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América. Christopher Ferguson es un capitán retirado de la Marina de Estados Unidos de América. Nicola Unapumán es teniente coronel de la Infantería de Marina de Estados Unidos de América. Los astronautas de la prueba de vuelo del Boeing Starliner, Eric Boe, Nicol Mann y Chris Ferguson. Foto, NASA, astronautas del vuelo de prueba del Crew Dragon SpaceX Crew Dragon se lanzará a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde el Launch Complex 39A en el Centro Espacial Kennedy en Florida. La tripulación está conformada por Robert Benken es ingeniero y coronel en la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América, Douglas Harley ex-coronel en la Infantería de Marina de Estados Unidos de América. Astronautas de la primera misión del Starliner Josh Cassada es comandante de la Marina y piloto de pruebas. Sunita Williams es ex-integrante de la Marina de Estados Unidos de América y astronauta desde 1998 y pasó 322 días a bordo de la Estación Espacial. Astronautas de la primera misión del Crew Dragon Victor Glover es comandante de la Marina de Estados Unidos de América y piloto de aviación. Michael Hopkins es coronel en la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América, los astronautas del SpaceX Dragon, Victor Glover y Michael Hopkins. Foto, NASA, podría interesarte, es oficial, con todo y agua, Marte es inhabitable para los terrícolas, será una mujer el primer ser humano en pisar Marte, Andrea Guzmán. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!